Soledad, Silva, Turela, dicen, Mos, ¿no necesito nada más que el curso de milagros? Yo te preguntaría, ¿para qué? ¿A qué te refieres con que no necesitas nada más? El curso de milagros es, lo podemos ver como un camino que te va a llevar a un lugar, te va a llevar a la paz de Dios. Entonces, con el puro acceso a los ejercicios, tú obtienes una oportunidad muy grande para llegar a esta paz. ¿Necesitas algo más para llegar a la paz de Dios? No, el curso de milagros cumple lo que promete. Pero hay personas que dicen, yo además de la paz de Dios, necesito mejorar mis ingresos. Además de la paz de Dios, yo necesito curarme. Además de la paz de Dios, yo lo que necesito es hablar mejor en público. Además de la paz de Dios, necesito. Entonces, con un curso de milagros voy a tener todas esas otras necesidades cubiertas. Yo te digo que no. Porque si son para ti tan importantes como la paz, siempre tratarás de cubrirlas también. Llegar a la paz implicaría que todo lo demás se convierta en secundario. Pero si para ti sigue siendo importante, no solamente tener la paz de Dios, sino que importante curarte, subir tus ingresos, hablar mejor en público, yo te diría, pues entonces también ve por otros caminos que te den lo que estás buscando. Llega un momento en el que algunos de nosotros nos hemos cansado de tener necesidades adicionales a la paz. Y entonces decimos, mi única necesidad en este mundo es estar en paz. ¿Qué camino me lo ofrece de manera específica, contundente, precisa y rápida? ¿Qué camino? Pues el camino es un curso de milagros. Perfecto. Un año, mi mente se entrena, llego a la paz. Listo. Si es así, ya tengo entonces la paz con un curso de milagros. No necesito nada más si solamente requiero la paz. Pero si de pronto digo, no, yo lo que necesito es algo más, necesito otras cosas, seguramente voy a caminar por otros lugares. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Así que en tu caso, querida Soledad, tú necesitas preguntarte, ¿qué más necesitas? Si solo necesitas la paz de Dios, el curso de milagros lo tiene cubierto. Y si vamos todos, vamos milagriando, perdonando, enloqueando. ¡Sí, señor!